amantes de las criptos tenemos nuevo proyecto y quiero decirles que por lo general no suelo subir vídeo celular por lo general estos juegos en efectos de celular ni es que entrar por dos a meterle ser el pro player top 100 de estos juegos para poder ganar un toque técnicamente no es del todo free y hay bastantes realmente que han salido en este sí porque viene un error muy importante eres of mafia está disponible tanto para android como para ios y lo que tenemos que hacer es instalarlo en nuestro dispositivo y registrarnos en la página en resumidas cuentas registrarte anexar tu meta más registrarte instalar y obviamente jugar el tutorial una vez registrado entonces lo que tenemos que hacer es registrarnos acá nos vamos al meta más usar meta más ojo que tengo que recordarles que esto es en la maíz de tiro la verificación de humano y ya crearíamos nuestra cuenta totalmente gratis acá firmamos no se preocupen que la cuenta está verificada es un proyecto bastante eope y ya está ojo que también tienen que anexar su cuenta de google o de apple pero nada de apple nos vamos acá y firmamos ahora lo que tenemos que hacer es haber instalado el héroes of mafia y jugarlo a mí si me entra por ejemplo en este caso en el bluestacks algunos no les entrará el juego es muy parecido clash of clans así que si es que les guste este tipo de juegos y estaríamos bueno nos salió una nota de ciertas cosas para meternos manualmente nos va a salir lo mismo que nos salió acá en la página pero obviamente para aceptar que estamos entrando en un proyecto web 3 bien acá nos dice que nos van a estar nuestra cuenta social aceptamos los términos y servicios y bueno teóricamente esos son los pasos previos que ya necesitamos para entrar al de por ejemplo ahorita no creo que haya muchos creadores de contenido haciendo este vídeo se supone que hoy día sale pero no necesariamente hoy día es el error no está especificado y de hecho en el disco ríe en algunas páginas han dicho que en realidad esto es hasta la salida del token el token sale el 6 de febrero lo corroboramos acá si has visto tarde este vídeo lo has visto el primero de febrero o segundo de febrero pues no te preocupes que se supone que técnicamente es hasta antes de que lancen el token descargarlo instalarlo registrarte y jugar el tutorial vamos a revisar el airdrop acá nos saldrá cuando queramos reclamar los tokens y acá hay más pasos que incluyen lands pero de eso no se preocupen que nosotros solo necesitamos esta a priori bien amigos una vez haya cargado nos va a salir esto le vamos continuar o no lo y este es el tutorial que tenemos que pasar es un poco lento en el en el blue stacks no estoy seguro si es igual en el si es igual en en dispositivos móviles el tutorial es bastante intuitivo lo completan es bastante rápido les llevo unos minutos acá les estoy dejando unas escenas de preferencia en el móvil ahorita que no está optimizado y nos vemos en el próximo vídeo